Continuamos con el top 12 de los mejores momentos de la semana en la mansión más famosa de la región. Posición número 8 El más votado del octavo concierto fue... Y en el octavo concierto, el académico más votado es... Nos vamos directamente a Costa Rica, que se lleva el premio. ¿Quién de todos los ticos podrá ser? Los que quedan todavía en competencia, pues Brian, David, que está de regreso, y Julie, pues de una vez. Decimos, Julie de Costa Rica es la más votada de esta semana. Gracias a ustedes y los mensajes de texto. Posición número 7 Se llegó el momento de saber cuáles canciones interpretarán los alumnos en la novena gala. Empezamos con Joan. Joan, por favor. Como yo nadie te he amado de Yuridia. Mira, el tema que tú, entre los que tú diste, la producción, la producción te da... We've had love, de Ryan Rihanna. Ok, versión alegre. Versión alegre es la que a usted le tocó la canción antes de hoy Bermúdez, pero la versión salsa. A usted le tocó malo de Bebe. Malo, 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 malo eres, no se daña, que se quiere. Quique, llorarás de Oscar de León. Por tu mal comportamiento, te vas a reír. Julie, con quién se queda el perro de Yesi. Si yo te vas y yo me voy, eso ya se... Bárbara, que le den candela a Celia Cruz. Que le den candela a que le den candela. Posición número 6. Julie de Costa Rica celebra su cumpleaños número 19 dentro de la mansión. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Aquí no puedo! ¡Es un coche! ¡Aquí no puedo! ¡No! ¡No! ¡Ay, Marón! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Ya queremos pastel! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Hay que pagarlo con el nivel de dificultad! ¡Ya! ¡Estás andando! ¡El nivel de dificultad! ¡Es un deseo! ¡Páguenlos! ¡Ahora puerta! ¡Ahora puerta! ¡Puerta! 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 Posición número cinco Vemos a Mai Pier... Al saber que cuenta con otra semana más dentro de la competencia ¡Otro! 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 Hacemos una pausa, pero al regresar sabremos por qué llora Mai y por qué Joan discute con todos dentro de la mansión de la Academia Centroamérica. ¡Ya regresamos! ¡Otro!